Hola Gamer, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a una nueva video de reacción Chicos, en el video de hoy acaba de salir el capítulo 54 de TheFoodBoom Hace 9 minutos, así que vamos a ver el video y después vamos a devolverlo a ver que más vemos Ok, al inicio vemos aquí un camaraman con un arma, pero vamos a verlo entero Y después reaccionamos Uff, ay mi madre Lo congela Le metió una galleta Mi madre Ese dispara Bueno, tan potentes los camaraman Vamos a ver que se viene Bueno, ese le explota la cabeza Ay mi madre Uff, lo traicionaron Lo traicionaron Lo traicionaron Espérate, no entiendo nada Espérate Espérate, no entiendo Para mi que lo traicionaron No, no Para mi que lo traicionaron Porque es muy extraño que comiencen a matar a todos los camaraman Y la TV Woman venga con esa forma en la cara, tú ves Y comience a matar a todos los que se encuentran Para mi que nos traicionaron Así que vamos a reaccionaron Así que vamos a reaccionar ahora A ver que vemos por aquí Vamos a analizarlo Ok Aquí está un camaraman con su tablet Usando la tablet Bueno Y aquí va lo siguiente camaraman Peleando Le dicen que no No entiendo por qué le dicen que no No sé qué vaya a hacer Este le mete una galleta Espérate Déjame ver que es lo que yo por ahí No, no Eso no es nada Estoy viendo aquí al fondo A ver qué hay Tú ves Ay mi madre Mi gente Se pasan en este capítulo En verdad Loco Para mi que la TV Woman Lo traicionó Porque mira Se decocota este Oh Se decocotó Viste Viene el otro día Ya vamos a ver Viene un rayo de día Ya Viene un rayo de día Oh Lo decocotan Mira un rayo de día Ya como lo ven a la derecha Para ya miren Un decocotan A ese ok Están asustados Los camaraman Buscando Fue un decocotan El otro Cuoco Muerto Que es lo que está pasando Dicen los camaraman Déjame decir Por esta casita Parece un individuo No hay nada Por aquí Y aparece La TV Woman Con la cámara Como que ya Con la cara de que ya Uh Congelan a ese Bueno Pum Se pone la cabeza Hay problemas Mi gente Para mi Que nos traicionaron Porque miren Miren Yo no entiendo muy bien Pero cuando llegan Los demás camaraman Como que acaban de llegar Ellos no saben nada De lo que pasó Eso es lo que me da a entender Porque te vais a abrazarla Y ella se le desaparece Mi gente Nos traicionaron Gente Para mi que nos traicionaron Pero nada Que opinan ustedes Dejenme saber Allá abajo En los comentarios Así que nada chicos Si les ha gustado el video No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que youtube Les notifique de todos los videos Que yo suba Adiós No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse